En este vídeo mencionaré 5 cosas que la gente rica hace y la gente pobre no. A medida que pasa el tiempo y crecemos, vemos que a algunas gentes les resulta fácil ganar dinero. ¿Por qué otras tantas personas pasan toda su vida en una eterna lucha para lograr esto sin éxito? Hay muchas razones, y hoy te comparto 5. 1. Los ricos siempre ven oportunidades. 2. Los pobres siempre ven obstáculos. Hay una historia muy famosa sobre un vendedor de zapatos que llegó a cierto país y rápidamente descubrió que nadie tenía zapatos. Inmediatamente su mente le dijo, wow, aquí nadie usa zapatos, aquí no vendo y se fue. En ese momento, llegó otro vendedor de zapatos y descubrió que nadie tenía zapatos. Inmediatamente vio una oportunidad y se dijo a sí mismo, Dios mío, aquí no hay zapatos. Esta es mi oportunidad de vender un par a todos, y puedes imaginarte lo que sucedió. Vendía zapatos a todos los que vivían allí. 2. Protegen su círculo. 2. Las personas ricas están asociadas con personas positivas y exitosas. ¿Lo leíste bien? Éxito positivo. Si eres una de esas personas que solo asocian el éxito con el dinero, tener una casa grande o conducir un auto lujoso, entonces déjame decirte que el éxito es mucho más que eso. 3. Conozco a mucha gente extravagante que apesta por dentro, ciertamente no quiero estar con alguien así. Es por eso que los expertos dicen que serás el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Hay familias en las que a veces no podemos sacar de nuestro lado, pero usted tiene la opción de cómo abordar esa relación. 4. Debes haber experimentado esto con un amigo, pareja o ex porque si lo bueno se queda, sabes que lo malo también lo hará. 5. Por eso es tan importante que las personas ricas conozcan su yo interior porque tienen información dentro de ustedes que marcará la diferencia. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? ¿Quién de repente hablas con alguien y sales cansado? Por el contrario, a veces estamos con gente que nos da energía y acabas queriendo dominar el mundo. Bueno, eso es lo que hacen los ricos. 3. Ellos comen sano. Resulta que el 70% de los ricos tienen un sentido de alimentación saludable. No solo lo saben, también lo hacen. Si tu cuerpo es tu templo y es el único cuerpo con el que tenemos que convivir el resto de nuestra vida, cuando entendemos que todas las cosas que decidimos llevarnos a la boca, no siempre las expulsamos, sino que se van acumulando y pueden provocar una enfermedad, todo eso requiere más gasto de energía, hace que el estado de ánimo cambie. Cambiar la comida es realmente una prioridad. Come para recordarte cuánto te amas. No estoy diciendo que comas lechuga y brócoli por el resto de tu vida. Me encantan las papas fritas, pero no puedo comerlas todos los días. Con moderación, podemos manejarlo todo. Si quieres un buen bistec, anímate, pero al menos una vez al mes. 4. No juegan. Solo el 23% de las personas ricas juegan. Incluso leí en un libro una vez que estas casas de empeño, lugares de lotería y lugares donde compran títulos de automóviles están en varios más pobres. Estudiaron el comportamiento de esta clase social y sabían que se beneficiarían de ello. Tales ricos saben que la responsabilidad de hacer boletos no se limita a la suerte o al azar, sino que a cada uno de nosotros, está en sus hábitos. 5. Asumen la responsabilidad. Los ricos no culpan a los demás. Al pobre puedes oírlo decir estas palabras. Es culpa de mi madre que no me enseñó. Es culpa del gobierno por robar dinero. Es culpa del empleador por no darme un aumento. Es culpa de mis hijos, gastaron todo. Cada uno es responsable de su propia pobreza, pero ¿y ellos? No se hacen responsables. La gente realmente rica no tiene tiempo que perder señalando con el nero. Espero que esta información haya sido útil y si actualmente no está tomando estos pasos para mejorar su vida, ahora es el momento de comenzar. Crecemos cada día y siempre hay algo nuevo que aprender. Recuerda que somos el resultado de lo que seguimos haciendo. Somos nuestros hábitos. Si disfrutaste este vídeo, haz clic en me gusta y no olvides suscribirte a mi canal para obtener más contenido sobre negocios, finanzas y desarrollo personal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!